TACOTA, TACOTA, nuevamente al contacto con Patricia Castillo, que tiene información para nosotros. Patricia, estamos con usted, adelante, la escuchamos. Voy a encargar, ya. Patricia. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Instituto de Investigaciones de Mecánicas, donde a partir de hoy ya se va a hacer la distribución del oxígeno a toda la población. Estamos con el ingeniero Jaime Sánchez, quien nos va a explicar cuáles son los requisitos y cuánto cuesta la distribución. Buenas tardes. Bueno, los requisitos son básicamente que la persona que solicita el rellenado, el servicio de rellenado del botellón, tenga un respaldo médico que demuestre que se trata de un tratamiento de oxígeno-terapia, venga con el certificado de un médico o con una receta, alguna cosa que respalde aquello. Luego el carnet de identidad de la persona que está siendo objeto del tratamiento, aunque no sea ella la que está rellenando, pero sí que hay el respaldo. Y finalmente el carnet de identidad de la persona que está recogiendo. Y con esos tres requisitos vamos a poder registrarlos, porque no es inmediato. Ellos dejan y vuelven al día siguiente a recoger. ¿Cuál es el costo, ingeniero? El costo es de 92 bolivianos por botellón promedio de 6 metros cúbicos, pero en el costo por metro cúbico, porque hay botellones de diferentes tamaños, es de 15 bolivianos con 50 centavos. ¿Cómo estuvo la demanda en estas primeras horas? Bueno, desde que hemos anunciado la gente está desesperada, ya hemos cubierto el cupo de hoy. Mañana vamos a despachar y mañana en la mañana vamos a pedir a la población que vuelva. Inevitable esperar colas, filas. La gente que espera, esperen, van. Lleguen los primeros 30, vean que no va a haber más espacio. Muchísimas gracias, ingeniero. Así es. Muchísimas gracias. Esas son las declaraciones del ingeniero. Y bueno, ya han escuchado los requisitos certificado médico que avale la necesidad del oxígeno y el carnet de identidad, tanto de la persona, del paciente, como de la persona que va a...